El desalojo de Cucucha se produjo a la madrugada del 21 de septiembre. 70 herceñas redujeron a los 48 ocupantes que se encontraban en el interior del edificio. 23 de ellos fueron detenidos. Los integrantes del colectivo denunciaron haber sufrido importantes agresiones y el Departamento de Interior sostiene que su actuación fue correcta y proporcionada. La batalla de pelotas de goma dejó más de 200 heridos y hoy, un año después, hay 80 imputados por disturbios. Me viene a la cabeza tener que salir con un niño de cuatro meses y recorrer 300 metros para que su madre le dé pecho y tardar tres horas y tener que refugiarme en tres comercios. Me vienen a la imagen, bueno, mi hijo llorando, por ejemplo. Hubo mucha leña, una pena, pero no hay que pegar a nadie. Pero tampoco es hacerse propias de lo que no es de uno. Uno es un lado, batalla de campal, buenos a un lado, manos al otro, como dicen, y así fue. Euskadi Directo ha hablado con Iñaki Carro, abogado del colectivo Cupucha, quien sostiene que la hercencha sigue justificando la fuerza empleada, algo con lo que ellos no están de acuerdo. De los mejores del país vasco era este, y que más apoya la juventud al lado. Hay menos en los bares y todo, porque al estar en el gasteche la gente entraba más a los bares. Pues sí, se hacían más fiestas, se organizaban más festejos, más cositas. Esos chicos los han dejado sin lugar donde ir y trabajo, y trabajo, porque trabajaban. Yo los he visto trabajar allí. La promotora Cavisa ha entregado ya en Medio Ambiente una solicitud para analizar la calidad de este suelo, pero el gobierno vasco tiene hasta seis meses para darle una respuesta. Hasta que esa respuesta no llegue, el ayuntamiento de Bilbao no dará luz verde a la licencia de obras por la que Cavisa pretende levantar aquí una plaza y varias viviendas. Aquí se llegó a secuestrar autobuses para que, por ejemplo, llegasen a los barrios altos. Muchos años después de que este barrio luchase ejemplarmente para acabar con la dictadura, consiguiendo la dimisión de Pilar Careaga, se nos paga con una autopista, que eso no se derriba, y sin embargo se derriba una fábrica de sueños que la Cucucha. Los alrededor de 600 contenedores, que quedaron quemados e inutilizados, costaron a las arcas municipales 150.000 euros. Como consecuencia de estos altercados, 85 personas fueron detenidas. ¡Gracias!